Me estás Estás haciendo falta Mucha falta De verdad Y fue que la distancia Cambio aquel sentimiento De la frivolidad Y lo volvió nostalgia De estar entre tus brazos Y sin yo darme cuenta Me enredo el corazón Me estás Haciendo falta Mucha falta De verdad Te estás Metiendo en mi alma Hasta un lugar que a nadie Le permití jamás Y al quererte yo tanto Y sentirte lejana Me estás Me estás Haciendo falta Mucha falta De verdad Y al Quererte yo tanto Y sentirte lejana Me estás Haciendo falta Mucha falta Mucha falta De verdad Te estás Te vas Te vas Te vas Te vas Gracias.